¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló? ¿Dónde falló? ¿Dónde se ponía a Blanco? ¿Qué tienes ahí? Su taquito, licenciada. Su taquito de cecina. Me lo han pedido todas las noches. ¿Quién mató al comendador? ¿Fueron ellas? ¿Fueron ellas? ¿Quién fue primero? ¿La Gaviota o Rosario Robles? Licenciada. ¡No! ¡Cálmese! ¿Fueron ellas? ¿Quién? ¡Mujeres! ¡Mujeres con cecina! ¡Mujeres con cecina! ¡No! ¡Mira, licenciada! ¡Cálmese! ¡No! 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 ¡Cálmese! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡¿Dónde están? ¡Se están moviendo! ¡Lupita, quitámelas! ¡Yo no veo nada, licenciada! ¡Ahí está! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala cómo me miran con esa mirada! ¡Yo no veo nada! ¡Mírala! ¡Cálmese! ¡Salsa! ¡Cálmese! ¡Tanquitos! ¡No pares! ¡No pares! ¡Mábalo! ¡Gelite! ¡Cebollitas! ¡Limoncito! ¡Qué rico! ¡Fue de cecina! ¡Fue puro antojo! ¡Iba pasando y salivé! ¡Porque mi rostro! ¡Crujió mi gripa! ¡No imaginé que me hubiera después! Salí tempranito sin desayunar porque tenía una chamba en los pinos, tenía que ir a destapar las cañerías y salí la verdad bien preocupada, no solamente por los niveles de obesidad en nuestro país, sino por todas las broncas. Entonces sí que yo tengo que colaborar y leí en alguna revista que comer tofu era muy sano para la nutrición. ¡Pero quién desayuna tofu, por el amor de Dios! Sin importarme, me dirigí al Green Corner, al Green Corner, bien dispuesta a comprarme mi tofu, pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando llegué y una pequeña cajita de tofu costaba lo que toda mi despensa del mes? ¡Hombre! Esta, todavía sin desayunar, salí caminando, fue ahí en Miguel Ángel de Quevedo, cerquita de la glorieta que lo vi, que lo vi ahí, el olor de cuando mi abuelito me llevaba a Yecapista, pues me despertó a uno de los recuerdos, pero tenía que ir a los pinos a trabajar, así que me fui derechito, pero derechito para después, te dije, déme dos para llegar. Y allí iba en el metro, el olor de esos taquitos, y ese sería mi desayuno, mi salvación. Fue necesidad, fue puro toco, iba pasando y saliré, porque en mi rostro rugió mi tripa, no imaginé que vendría después.